¡Suscríbete! Quiero hacerlo para que podamos tener un norte claro como iglesia en este 2021 Que ya mañana se va a acabar este año y ya pasado mañana estamos en 2021 Señores, este año se fue, se acabó Ya este 2020 siempre nos va a tener esa expectativa como qué va a pasar en el año que viene ¿Verdad? Antes lo que teníamos eran muchas metas, muchos, veíamos muchos proyectos Considerábamos cosas que queríamos hacer Pero las tantas tragedias de este año 2020 nos han hecho pensar y nos han hecho actuar de forma preventiva Cada vez que vamos a cambiar de año El año 2020 desde el primero de enero estaban pasando tragedias, cosas negativas Ya para febrero se estaba esparciendo el virus del coronavirus en el mundo Y ya en marzo, pues por lo menos aquí en República Dominicana ya estábamos en cuarentena Ya estábamos en aislamiento, ya estábamos en la incertidumbre de la vida En este año 2021, yo sé, no quiero sonar como estos profetas Que posiblemente van a invitar a muchas iglesias en estos próximos días Decirte que Dios te va a bendecir en este año, que este es tu año de bendición Que no importa que haya cuarentena, Dios como quiera te va a bendecir Que Dios te va de una casa con tu cuarentena No quiero sonar como ese tipo de profetas No quiero sonar, no quiero sonar profético Quiero sonar más Quiero hacer un llamado a la atención Creo que este año fue así, de cambios tan fuertes, tan abruptos, ¿verdad? Porque sé que hay muchos planes Que muchos organismos mundiales están planeando acelerar En este año 2021 que se aproxima Estamos orando muchísimo por nuestra gente de Argentina Que ahora mismo está viviendo una situación fuerte Con el tema este de los providas, de los abortistas Están viviendo una situación bien difícil allá Pero, señores, ese es solamente el comienzo De lo que posiblemente vamos a estar viviendo En prácticamente todos nuestros países en Latinoamérica Sabemos que, cuáles son las ideologías Y muchas de las compañías que financiaron La campaña presidencial del presidente selecto en Estados Unidos Yo es Biden, ¿verdad? Sabemos todo eso Y podemos pronosticar Que este año, 2021, va a ser un año Donde la sociedad va a cambiar mucho Y en muchos lugares Pues se va a estar peleando una ardua lucha de ideales Nosotros que somos cristianos Que queremos mantener nuestros principios cristianos Vamos a ser fuertemente atacados Este año que va a entrar Por todo este tema de la ideología de género Y de todas estas cosas que van a estar pasando Por lo tanto, yo creo que Todos nosotros debemos de ser conscientes, señores Este año que viene no es un año para distraerse Este año que viene no es un año para estar Pensando en pajaritos preñados Como decimos en República Dominicana Este año que viene es un año De ser diligente En el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros Yo hago un llamado De todo corazón A toda la juventud de Latinoamérica Que sigue este canal Este año no es para perder el tiempo Si van a haber muchas distracciones como siempre Pero este año es crucial Para esta generación de este tiempo Este año que va a entrar Se van a separar Los que no tienen propósito De los que tienen propósito Este año Este año se va a saber Quién es quién De verdad Y es por eso que es muy importante Que cada uno de nosotros Atendamos al llamado divino Al llamado santo de Dios En este año 2021 Que se aproxima Y no estemos durmiendo No estemos durmiendo Oiga lo que dice Las escrituras Miren esto que dice la escritura Efesios capítulo 5 Del 14 al 17 Dice Por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues Mirad pues Con diligencia como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Yo creo que este versículo Tiene que ser clave Para todos nosotros Tenemos que Andar con diligencia Aprovechando bien el tiempo En este 2021 Porque los días Son malos Los días son malos Yo no vine a decirte Que Dios Yo estoy convencido Que Dios te va a bendecir Y te va a sostener Independientemente El tiempo que te toque vivir En este 2021 Pero también estoy convencido Que no va a ser un año fácil Va a ser un año De muchas batallas Van a querer Meterse con tu familia Van a querer meterse Con tus principios cristianos Van a querer meterse Con la educación De tus hijos Y de nuestras familias Van a querer sacar A Dios De nuestros corazones Y de nuestras sociedades Y tenemos que andar Como sabios No como necios Discutiendo Disparate En Facebook Y en YouTube Y en Instagram Discutiendo tontería Que si falda Que si el pantalón Que si lo arete Que todo eso Disparate Tenemos que andar Como sabios En este tiempo Abrir los ojos Abrir los ojos Déjenme hablarle bien No le voy a hablar dominicano Le voy a hablar bien Abrir los ojos Porque los días Son malos Y este año Es crucial Para esta generación Tú que tienes un ministerio Despiértalo Es tiempo de que lo despiertes Es tiempo de que comiences A hacer lo que tienes En tu corazón A hacer para Dios Porque ya Ya Este es el momento Este es el tiempo Este año Los movimientos Que están tratando De desaparecer A Dios Del mapa Vienen fuerte Nosotros la iglesia Tenemos que venir Más fuerte Que nunca se te olvide Que ellos no son Más fuertes Que nosotros Porque el mundo Es fuerte Pero el que está En nosotros Venció al mundo Que nunca se te olvide Eso Que nunca se te olvide Que las puertas Del infierno No prevalecerán En contra de la iglesia De Jesucristo Este año 2021 Va a ser Va a ser de fuertes Batallas para la iglesia De Cristo Pero sabes que Ya Vencimos En Cristo Jesús Ya tenemos La victoria La victoria La victoria Nos pertenece A nosotros Abramos los ojos Familia Estemos atentos A todo lo que va a estar pasando No andemos como necios Andemos como sabios Porque este año 2021 Va a traer Muchas situaciones Que nos va a hacer Sacar el pecho Y nos va a hacer Pelear A contender Fuertemente Por nuestra fe En este año 2021 Hay un plan mundial Para sacar a Dios De nuestras vidas Hay mucha gente Malintencionada Llena del diablo Llena de Satanás Que quiere sacar a Dios De nuestras sociedades De nuestras familias De nuestra mente De nuestra historia Sabemos que eso No va a pasar La iglesia Ya venció Cristo viene pronto Por nosotros Pero no nos va a encontrar A nosotros aquí Y de que durmiendo Y de que peleando En Instagram Y en Facebook Cuando Cristo venga Que nos encuentre Contendiendo por nuestra fe Alcanzando nuevas personas Para Él Haciendo lo que Él nos llamó a hacer Suscríbete a este canal Mantente conectado Al contenido de esta plataforma Dios te bendiga mucho Pasa un feliz año nuevo Y vamos a darle duro Este 2021 Dios te bendiga